Música 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 María mi amor, que me fuera vaso de leche para tomarte esa lechita Venga, si me van a atracar, no me pueden atracar en la sombrita No mi amor, bájate, déjame el celular Pero no me pueden, así que acá hay muchas cosas Sin hacer bulla mi amor, sin hacer bulla ¿Usted conoce este libro? Sí señora, no me importa Me da el favor y se baja el celular Pero aquí dice que ustedes no me pueden atracar Sí, la podemos atracar, eso es mentira No lo han visto Que no Venga, espere, yo le muevo esto Ay, niña, que el celular Niña, el celular Déjeme, déjeme Vean niña, yo conozco mi profesión, no es el 76 Es que también, vean, hay que hacer, vean Este, este Eso, ahora Sí, nosotros ya no sabemos eso, es memoria, pase después Ay, ya Bájate después del celular, hombre ¿Usted qué más tiene por ahí? Niña, que se baje del celular Ay, pues yo, ¿me ves montada en un celular? ¿Qué más tiene el celular? No